Buenas, banda de mundanos. Revisen el comentario fijado en la cajita de comentarios, por favor. Para eso sí tengo energías, la verdad, para eso sí tengo energías. Problema número 15. Calcular el valor de x. Si la raíz cuadrada de 3 elevada a la raíz cuadrada de 2 elevada a la x es igual a 9, nos piden calcular el valor de x. Simple, resolvemos esto de por aquí y obtendremos el valor de x. Así que, blanco. Muy bien, ya tenemos aquí los datos, les juro, tengo tanto sueño. Blanco. Ya basta de tonterías, a por todas. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Comenzamos. Entonces vamos a bajar el problema y vamos a ver qué propiedades podemos aplicar para sacar el valor de x. Número 1. Nos damos cuenta que ese 9 lo podemos convertir en 3 a la 2. Esto. Nos damos cuenta que esas raíz cúbicas las podemos convertir en unos exponentes fraccionarios. O sea, esto. Y nos damos cuenta que luego podremos efectuar el producto de esos exponentes. Aplicando estas tres propiedades nos damos cuenta que este problema se reduciría a esto otro. Fíjate, la raíz cuadrada se convirtió en un medio. Este x, bueno, es lo mismo que expresarlo a la raíz cuadrada de 2 elevado a la x que la raíz cuadrada de 2 elevado a la x. Es lo mismo en este caso. Es igual a 3 a la 2 que es el 9. Ahora, blanco. Lo que haremos será multiplicar este un medio por la raíz cuadrada de 2 elevado a la x. Quedándonos así. Fíjate que tenemos bases iguales por lo que podemos eliminar este 3 y este 3 y decir que este término es igual a 2. Aplicaremos esta propiedad. Se me va la voz. Tengo sueño. La propiedad dice que cuando tenemos bases iguales, igualadas, los exponentes van a ser iguales. Entonces te quedaría así. Este 2 lo mandamos a multiplicar álgebra simple blanco. Quedándonos de esta manera. Ahora, decimos que este 4 es como decir 2 a la 2. La verdad es que a partir de aquí varios caminos para encontrar el valor de x. Pero voy a tomar el más complicado porque es mi video y porque se me antoja. 4 es 2 a la 2, así que te quedaría así. Y esta raíz se pasa acá a dividir, quedándonos así. Si 2 es igual a 2, entonces los exponentes van a ser iguales. Quedándonos, x sobre 2 es igual a 2. El valor de x vendría siendo 4. Muchachos, la respuesta de este problema sería la B de... ¡Qué bendición! Un besito. Buenas noches a todos. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida y chao chao.